Soy usuario y tengo derechos. Profeco y el Instituto Federal de Telecomunicaciones trabajamos juntos para defender tus derechos como usuario de servicios de telefonía fija o móvil, internet y televisión de paga. Conócelos y hazlos valer. Derecho a la no discriminación. Ningún proveedor puede negarte un servicio de telecomunicaciones por tu origen étnico, condición social, religión, preferencia sexual o cualquier otro motivo similar. Siempre y cuando no infringas la ley, puedes acceder a cualquier contenido, aplicación o servicio ofrecido por el proveedor sin limitaciones discriminatorias. Para conocer más de este derecho, entra a soyusuario.ift.org.mx y recuerda que Profeco y el IFT te protegemos. Esta es la nueva Profeco, la defensora del consumidor.